Huele raro, creo, que ha pisado a ñuña Hay una boca, dentro de esa rosa Que se ha puesto triste con el tiempo como roca Gata con bota, que se ha hecho sopa Me enamora, goña, mira, llora como loca Porque la moda, eso es que está roca Llega de ese enano que termina y el sustito se desmopa Dentro de la fosa, dentro de las rocas Todo siendo el cuerpo y el torcido como el yoga Padre coca, no es una moda No sabe ni cosa, pero tiene nueva ropa Toma, tomarola, en la cacerola Dando los besos, lo haces pues Y por qué te quiero, quieres que te quiera mucho más Más de lo que quieres, quiero que te quiera más Y por qué te quieres, quieres que te quiera mucho más Más de lo que quieres, quiero que más quieres, quieres más Como yo me encontraba, trabado en el medio del dos Que bailamos los dos Como yo me encontraba, trabado en el medio del dos Que volamos los dos Como yo me encontraba excitado En el medio del bosque Los dos bien juntitos Sustiste ese río Pechita, pechita Besito, besito Amamos los dos Mi chiquita cola Que pardola Que le pasa a la bonita Que ya no me parabola Que chiquita longa No sea chimpola Ya le estoy partiendo contigo Pa' mi cebolla La loca cola Toda la barcola Ese es más feo Que una pata de la trola Como pistola Que una lavijola Ella se ha perdido En el bosque de la chimpola Cuando tuve yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo ni te treco Ni más, tengo ni te dos Nunca siento que te tenga Te mantenga y te dé Porque yo me quedo Solo en el camino Como un pez Como yo me encontraba Embalado en el medio del bosque Volamos los dos Como yo me encontraba Embalado en el medio del bosque Bailamos los dos Hoy no me encontraba Embalado en el medio del bosque Juntito en el río Los dos de tu hijo Besito a besito Pechito a pechito Amamos los dos Juntito en el medio del bosque 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 La vida se me znajdó Como yo me encontraba Que mi mamá se encuentra mal Gracias, una bestia.